No quiero ningún curioso acá, por favor. No quiero que se levante polvo con este tema, ¿eh? ¿Y el forense dónde está? María. Monterrey. Qué alegría. No puedo decir lo mismo. Este muchacho parece que era un extranjero al final de la paz, ¿está usted? Ingmar Stockholz. Ah, parece que está en tema. Vine a hacerme cargo del caso. Tengo una orden del juez. Mire, Vich. Escuchá, el problema es mala noticia. Parece que los únicos están metidos acá con el tema del sueco. Es más, acaba de llegar Monterrey. ¿Querés tomar algo? Ay, disculpame, pensé que había cerrado la puerta. No, está bien. Yo igual venía a ver si estabas mejor por la de la misión, pero veo que estabas mejor. No, sí, estoy mejor. Fue una cosa, eso, se arrabató. Está bien, no digas nada, igual. No, no, ahí, ahí. Poli, Poli, por favor, que me pongas así. Ay, hola. Hola, pasa, ¿cómo te va? Escuchame, estoy en lo de mi ex, así que apurate. Acabo de ver la siguiente situación. Poli, corriendo como loca celosa por algo. Rubén atrás dándole explicaciones. Y vos estás ahí arriba. Vanina, es lo que me parece. Ay, bueno, me estaba besando con Rubén. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mi corazón partido es el problema. Como diría Alejandro Sáenz, o como dirían también los maná, mi corazón espinado. Pero claro, ¿a vos qué te va a importar, no? Para vos esto es moneda corriente. Mirá, Rubén es el padre de mi hija. Y vos sos un simple mamarracho, nada más que eso. ¿Un mamarracho? ¿Un mamarracho? Me estoy tratando de ganar el pan con el sudor de... Está bien, ese es el concepto que tenés de mí, ¿no? No hay ningún concepto, lindo. Sos un mamarracho, pero me gustás. Igual nos podemos seguir viendo, no seas tonto. No te pongas mal. Me encanta esa boca hermosa que tenés. Sos divino, pasareli. Dale que nos vemos. Ok, ok, ya entiendo. Para vos. Solamente soy una cara bonita, ¿no? Un cuerpo tallado. A mano. ¿Qué crees? ¿Que sea tu juguete sexual? Ok, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Enchufame a los veinte. Chau. Chau, lindo. Ay, Rubén, perdóname. No, 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 no. No, 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 no. Cerró la puerta y tiene razón, está enojada, ¿sí? Tenés razón. No me beses más así. Basta, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Disculpame, sos el único que puede salvar a esta familia. Perdón, perdón, me voy. Está bien, ya está en aguanto, tampoco es para nadie, pero... Llámame. Lo que necesites, sabés que estoy. Chao. Mi hija y... No te toco más. Oh, Dios mío. Vanera. Chao. Chao. No, 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 no ¿Vos te das cuenta que con esto vas a volver a la calle, Echeverry? A arrastrar tu carro de supermercado. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Estás segura de que podés guardar el secreto? ¡Para nada, Echeverry! ¡Jamás tuve esa intención! Tenemos que ponerlos al tanto a Monterrey. Porque es muy grave lo que está pasando, Echeverry. No, pero sos de buena mina, ¿sabés? Que sos una amiga de fierro. Nosotros no somos amigos, somos compañeros de trabajo, Echeverry. Dale, dale, sin te apujo, sin te apujo. ¿Qué? ¿Qué querés? Extorsióname, dale. ¡Ninguna extorsión! Dale, ¿qué querés? ¿Que pasemos varias noches de sexo desenfrenado, pedí dinero? Dale, te lo doy. No, pasó. Prefiero cumplir con mis despachadillas. Pusemos la maquilleta, nos vamos a gusto, te gusta. No, Echeverry, no me vas a convencer. Dale, por favor. Es muy grave, tomá dimensión de las cosas, bárbaro. Es la imagen de la barbarie. No, el vikingo, yo no. Civilizate, civilizate, Echeverry. Pero Diego me mata cuando se entera que yo lo desuficio. Dame una razón, una razón, para que yo no te delate. Que Diego me mata, me va a pegar un balazo. No, no es una razón, es una tentación para mí. Bueno, que vas a hacer el bien una vez en tu vida. Se está haciendo re largo, por favor, te lo pido. Bueno, está bien. Tenés hasta mañana. Si no, le cuento todo a Monterrey. Dale, dale. Por tu bien. Gracias, gracias. Voy, voy, voy con el vikingo. Sí. Ay, Elena. Ay. ¿Siempre no llegaste? Estás siendo irónica conmigo, sosté. Digo, no llego nunca tarde, digo cinco minutos. Ah, bueno. Bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué me preguntas? No sé. Ya. Ay, esos ruidos. ¿Qué ruido? Los ruidos de ahí, del baño. No, es que están arreglando el subte, ¿no viste? Ah, no lo vi. Está todo cortado, sí. No. Están haciendo como un ramal nuevo. ¿Qué sé yo? Bueno. Te habría que preguntarle a los carriles, Elena. ¿Qué preguntás a mí? Bueno, me descontaste vos. Bueno, está bien, está bien. Puedo ir al baño. Te tengo que pedir permiso hasta para eso. No. ¿Verdad? No se mantenga. Hay una morada y un civismo. Mirá. Ah, ah, ah. Es insostenible esta situación. ¿Qué hacemos? Es insostenible, completamente insostenible. No puedo hacer, no tiene instrucciones esto. Ah, sí. Voy a buscar los planos. Quédate acá, que no hable. Cállense la boca. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algún, no sé? Pero por supuesto que estoy bien. ¿Cómo te vas a poner a escuchar mis necesidades en el baño? No, no, no. Me preocupé por vos. Anda, anda, anda. Anda, anda, corazón. Otra vez te ganó de mano Monterrey, Sheriff. ¿Y cuántas van ya? No, no te creas, no tanto, no tanto. Y no te creas que la vas a tener tan fácil con la muerte de Estocolmo, ¿eh? Yo lo que quiero tener fácil es esta máquina. Me está volviendo loco. Ya te dije, ronco. Los únicos llegaron antes que yo al hotel y se llevaron los manuales. Zurdo, ¿podés dejar de recordarme tu inoperancia, por favor? ¡Inoperante yo! Sí. No me dolió. ¿Ah, no? No. Arde un poco. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? ¿Y cómo vamos a seguir? No sé. Hay que buscar a alguien idóneo que pueda entender esta máquina. Está bien. Déjame chequear con la gente que trabaja con Estocolmo. Escuchame una cosa. Mi señor está queriendo ir a ver a Ricky Martin a Miami. ¿Vos me podés conseguir alguna entradita? Ricky Martin. ¿Cuántas jeres? Siete. ¿Siete? Dale. Busque Spreysne. ¿Dónde ves tú? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Para, para! ¡Mirá lo que está haciendo! ¡Mirá lo que está haciendo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ah, buenísimo! Te pido, por favor, hacerlo funcionar ya. Sí. Voy a subir un aire. Voy a ver si está todo bien. Yo no entiendo qué le picó ahora a este Silvani. La verdad no lo puedo comprender. ¿Qué le picó? Lo importante es que el tipo procedió y ahora te quiere dar la pasta. Sí, ya sé. Sí, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que le importaba mucho mi chacra y ahora no le importa más. Y no solo eso, sino que me da un montón de plata para que yo repare los daños de la inundación. ¿Qué olor a caca? ¿Pinsaste algo? No, ¿qué olor a caca? Que quiere decir que algo me huele mal. Ah, bueno, y si te huele mal es lo de menos. Con las platas que él te da, te tapas la nariz. Pero primero agarrá el cheque y después se ve qué se hace, ¿entendés? Sí, sí, sí. Lo importante es que me saque el láser de encima. Te saca el piso de encima, ¿no? ¿Te sentís mejor? Muy liviano me siento. Y entonces, ¿cómo no entramos a tomar algo? Dicen eso, ¿no? Que uno se saca las cosas pesadas de encima... Y se siente mejor. Y se siente mejor. Y ese es el momento de tomar algo. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Sí. Porque hay algo que siento que me está pesando también. No me digas. El matrimonio trucho, saquémonoslo de encima. ¡Chau! No, 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 eso no. Eso no, no se puede. Sí, eso se puede. ¡Chau! No se puede. ¿Cómo? ¡Chau! No se puede porque yo fui al registro civil y me dieron ese juez trucho que te escupe, te quiere matar, te hace de todo. Después de eso tuve que hacerlo legal. Y ahora vos querés que vaya y pida un divorcio. No se puede. Exactamente. Si hiciste todo eso, también podés pedir un divorcio. ¿Entendiste todo? Pero no, rápido. Quiero que no hagas una mujer divorciada, sino yo misma me voy a hacer una mujer viuda. ¿Eso involucra mi vida? Sí, ¿no entendiste? Como una forma de decir, como que yo... ¿Que me mataría? Que vendría a matar a vos, claro. ¿Estoy avisado? Estás avisado. No me gusta. Che, padrino. Escuchame, la nena se fue a dormir a la casa de una amiga. Sí, suspéndeme lo de padrino, gracias. Sí, bueno. ¿A dónde, sabés? ¿Te dijo? A la casa de Sara, de Susan. Soé. Esa. Ah, la voy a llamar. No, 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 no la llamé. No, 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 no la llamé. No, porque se olvidó el... ¿Viste qué? Las adolescentes tienen la cabeza en cualquier lado. ¿Todo bien? ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, todo, todo. No, re bien. ¿A mí me preguntaste o no? ¿A qué le preguntaste? ¿A los dos? Ah, no. Solaya, escúchame. Manténlo. Sí, ve este. Diego, ahora que estás más tranquilo. ¿Querés? No, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? No dejé de estar tranquilo nunca, igual. No, bueno, pero cuando te vi ahí con ese tipo hablando, que estabas ayudando a María, te vi como un poco preocupado, nervioso. Sí, puede ser, porque es una rata inmunda ese tipo. Ahora, ¿por qué tanto interesa en ayudar a María? Te puedo preguntar yo. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Contactos, nada. Necesitaba hablar con vos y, bueno, eso. No te creo que sean contactos, en serio, porque para mí me encontraste con el GPS del patrón porque todavía tengo metido el localizador dentro del cuerpo. ¿Puede ser? Diego, ¿vos te crees que yo me voy a quedar con evidencia para seguirte? Monta, Monta Rey. Bueno, ya están todos avisados. Y el tema es que hacemos ahora que Estocolmo está muerto. Bueno, tenemos que encontrar a Ronco cuanto antes. Sí, sí, sí. El dispositivo humano puede ser muy peligroso. Por eso es lo que yo te estoy diciendo, que puede ser muy peligroso, ¿entendés? Porque imaginate, Ronco con... ¿Quién es este hombre? ¿Quién es usted? No, 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 no. ¡Ive Rauch! ¡Raus! ¡Ive Rauch! Sí, no luego, no luego. ¿Pero qué son? ¡Grauch! ¡Vine Rauch! ¿Quién? ¡Grauch! ¡Germán Grauch! Que le gusta la película de Germán Grauch. Claro. Echeverry, quiero una explicación ya mismo. ¿Es de Oslo? Señor, ¿encontré esto? Es un único que vino a ser como un intercambio. Ahí está. ¡Gie, ye! ¡Moy! ¡Moy! ¡Ive Rauch! ¿Estás loco con Germán Grauch? Que hizo una película medieval. ¿De Berlín? O sea, es de Berlín él. No me digas que vos utilizaste la máquina. Es inconcebible. Ah, bueno, me vas a echar porque me pedí un viajecito chiquito. Mal. Acá es tolerancia cero. ¿No sabés lo que hiciste sin... ¿No estabas al tanto de esto? No, no, por supuesto que no. ¿Cómo voy a estar cubriendo una cosa así? Bueno, hay que encontrar al asistente de Estocolmo. Él nos puede ayudar con el dispositivo. Pero, es increíble esto. Pero... Lo vamos a solucionar, Alfredo. Lo vamos a solucionar. Ocúpense de este hombre, por favor. Mirá, no, este es el toy. Esto es el toy. Uy, uy. Echeverry, Echeverry, acá, 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 acá. ¿Tenés 12 horas para devolver a este vikingo, recuperar a Sofía? ¿Tenés 12 horas? ¿Estás en el horno, Echeverry? ¿En el horno? No. Che, no... No me dejen sola con este, flaco. ¡Y aah! Ah, cómo me gusta el café Colomba. Ni lo conozco. Tengo una emboli acá. Estoy más aburrida. Te repito, nos tenemos que quedar hasta que aparezca el asistente del sueco. Sí, si es que ronca, no lo agarro primero. ¿Por qué estás tan negativa? Yo negativa, yo estoy negativa, eso me decís a mí, que estoy negativa. Me pasan cosas buenas a mí en la vida, ¿crees que te cuente? Qué bueno, qué bueno, demostrárselo a tu cara, a tu actitud. Bueno, ¿te acordás de Silvani? Sí. No quiere más mi chacra, no me molesta más, así de un día para el otro. Buenísimo, entonces ponete contenta, tenés suerte. No, me huele a caca. ¿Por qué te huele a caca? Porque los hombres como Silvani no cambian de opinión así como así. Vos lo tendrías que saber bastante bien. Bueno, cambió de opinión, disfrutalo, gozalo. Ya está. ¿Sabés qué estoy pensando? No, que por ahí vos tenés algo que ver en todo esto, ¿puede ser? Yo, si me dijiste que no haga nada, ¿qué tengo que ver yo? Sí, pero tenés la extraña costumbre de querer ayudarme cuando yo te digo que no te metas en mi vida. Siempre haces lo mismo. No, disfrutalo porque fue el que cambió de opinión. Es un millonario que cambió de opinión, vos lo decís, somos así, somos medio locos. No me llego a enterar que vos tenés algo que ver, te agarro la camisa, te la arrugo tanto, 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 que te vas a poner llorado. ¿Por qué te ayudaría? ¿Por qué querría verte feliz? Vos volviste con Rosario, ¿no? ¿Qué importa a ella? Vos tenés tu vida, yo tengo la mía. Es así, aparte me entiendo con ella. Eso quiere decir que sí volviste. Sí. Ahí están las cosas. Vos por tu lado, yo por el mío. Ya está, lo he hecho, ya está. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Qué dije ahora? Lo he hecho, hecho está, dije. No, ahí está, ¿ves? El asistente, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, el asistente, ahí está. Bueno, pará, no lo asustes. ¡Lucas Manchinari, Lucas Manchinari, soy Lucas Manchinari! Tranquilo, 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 no pasa nada, pará, relájate, no pasa nada. Baja el arma, ¿qué parte no entendiste de no lo asustes? Ah, no, no, Lucas Manchinari, ¿sos Lucas Manchinari? ¿Vos sos Lucas Manchinari? Estamos para protegerte, tranquilo, estamos para protegerte, no te asustes, pará. Si no, podés ir al funeral de tu jefe, no tenés que ir. ¿Pero cómo no voy a ir? No podés ir, lo mataron. Sí, ya sé que lo mataron. Y sé que me van a venir a buscar, pero tengo que ir. Bueno, por eso, no, no tenés que ir, no podés ir al lugar que te están esperando, tenés que guardarte, guardate. No, mirá, mirá, yo te voy a decir una cosa, te voy a explicarla, vos, no sé cómo te llamás. María. María, María, y vos, no sé. Diego, Diego, no, Diego Rubio, ¿no me tenés? Bueno, no importa, dale, ¿qué querés ir, preguntame? Yo cuando tenía 17 años me becaron, me mandaron a Suecia. Y me cuidó a mí, como si fuera su hijo, y me cuidó bajo su ala, y yo le debo todo, quien soy, le debo. No, ok, pero a él le gustaría verte con vida, no vayas ahí. Está bien, yo los entiendo, pero no tengo miedo a nada y voy ahí, no tengo miedo a nada. ¿Vos entendés que por el bien de la humanidad tenés que ir con nosotros? ¿Lo entendés eso? Sí, sí, pero no tengo miedo a un arma. Ah, ¿no? Bueno, aquí. ¡Ay, ay, ay! Vení, vení, ahí está, vení, acá, al auto. Ay, ¿cómo duro? ¿Qué tenés fuerza sobre el humano? No, 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 ahí. Ah, ¿sabes? Es un producto especial. Al auto, ahí vas. Te golpeó la cabeza. No, perdóname, lo de la cabeza no fue a propósito. ¿Quién es esta obra? No, la gente no... ¡Vuelve más! ¡Sufi! Volví, no me preguntes cómo, pero volví. Vamos, mi amor, hace frío afuera. ¡Sufi! Anda a jugar ahí. ¿Sufi? Mi amor, ¿tuviste con otro hombre? Sí, claramente. Me mandaste a Arizona en el año 1831. Ya no tengo anillo, no más castidad, no más promesa, no más nada, obvio. Pero, ¿tuviste con otro hombre? Sí, me casé con un cacique en abajo. Horrible, pero bueno, ¿qué querés que haga? Pero, ¿sufi? ¿Puedes parar si es Sofi? ¿Qué te pasa? Estuve con otro hombre. Sí, estuve con otro hombre. ¿Cuál es el problema? Pero, pero... ¡Tiego me mata! Sí, está perfecto. Si no te matan, te matan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Hace 250 años, padrino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Yo te explico. Yo, nosotros, estaba la máquina de Estocolm. ¿Qué te dije, Axelito? ¿Qué te dije? La tocás a Sofía y te vuelo todos los soldaditos. No, pará, man. Pará, pará. Sofí, Sofí, salvame, dale. No me jodas. Dale, padrino. No, pará, pará, eh. Mira. Esa. 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 Esa perdida en tu tiempo. ¿Qué haces? No, no, no. Esa. Esa perdida en tu tiempo. No, no, no. No esquía. No esquía. No. Tenemos que... Vos no entendés nada. No entendés nada. Ayudame a buscarla. Vámonos los dos juntos. Vámonos los dos juntos. Los cagamos a palo de todos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tomatela. No, no, no. Tomatela. ¿Entendió? Eso no entendió. Eso no entendió. Sofí. Dos juntos. Si recibís esta nota es porque yo quería. ¿Sabés cómo entendió lo de la botella, lo de la cuna, todo? Pará, 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 pará. ¿Qué te pasa, mal? ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará. ¡Anda para allá! ¡Vámonos los dos juntos! ¡Vámonos los dos juntos! ¡Vámonos los dos juntos! Escuchame. ¿Qué? Decirte con C o con Ese. ¿No? Con C. ¡Vámonos! Ya está. Ahora, en la paratejo. Dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Deténete, Echeverry! ¿Quieres hacer otra carta? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Dámelo! ¡No, no, pará! ¡Sofía! O sea, lo tengo que ir a buscar a Sofía. Ya María y Diego encontraron al asistente de Estocolm. ¡Dámelo! A ver si lo hace andar. ¡Dámelo, Echeverry! ¡Dámelo, neno! ¡Dámelo! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Manchinelli, necesitamos que nos arregle esto. Tenemos un temita con una temporalidad. ¿Cómo? ¿Cómo una temporalidad? Un vikingo que se come todo. ¿Trajeron a un vikingo? Pero eso es de una irresponsabilidad absoluta. Es muy grave lo que hicieron. Es lo que yo digo. Lo que pasa es que esto es obra de un irresponsable, Axel Echeverry, que después no viene al caso. ¡Pará, pará, pará! Yo también soy irresponsable. Y no soy Axel Echeverry. Soy Rubén. ¡Perdón, perdón! ¿Están locos? ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? Hay que llevar a ese vikingo cuanto antes. Podría crear una debacle en la línea del tiempo y espacio. ¿Una qué? Una debacle en la línea del tiempo y espacio. Esponga, Benchirelli, por favor. A ver, hipotéticamente, imagínense que este vikingo es el tatarabuelo del chosno del abuelo del padre del que venció a Napoleón. ¿Eh? Si él no está, si este vikingo no está, habría una bifurcación en la línea del tiempo en la cual estaríamos en una dimensión paralela, en la cual estaríamos hablando francés porque nadie venció a Napoleón, claramente. ¡Talmente! Qué bien dices, qué bien. Sería una debacle en la historia total. Pero pará un poco lo lío que yo estoy teniendo con Poli, con Marina. ¿Quién es Napoleón? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? ¿Rubén Baudela? La historia, me cambiaría la historia. ¿No se dan cuenta de esto? Tenemos que arreglar esto cuanto antes, ya. Hay que ponerse a trabajar. Sí. Venga. Vamos, vamos. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Que esto es una etapa experimental. No les puedo garantizar nada. Estamos en tus manos. Te ayudamos, te ayudamos. Sí, está bien, sí. Ay. Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien, bien. No, tenés cara de cansado. Estoy. Estoy cansado. Bueno, ponete cómodo que te sirvo algo. Uy, qué bueno. Gracias. Vos volviste con Rosario, ¿no? ¿Qué importa eso? Vos tenés tu vida, yo tengo la mía. Es así, aparte me entiendo con ella. Eso quiere decir que sí volviste. Sí. Era obvio que Diego iba a terminar otra vez con la rubia. ¿Hace falta decir que no la banco? No, no hace falta. Va. Igual con Rubén no te molesta más, ¿o sí? Ay, ni, ni, ni me lo nombres. ¿Me entendés? Porque sale Rosario, entra Vanina, yo ahí al fondo del bondi, viste, ya me pasé la parada a diez cuadras. Somos el hambre y las ganas de comer, Poli. O sea, vos serías las ganas de comer. No, bueno, oye... Y vos el hambre. Yo el hambre. O no importa las personas, que después lo repartimos. O sea, una es el hambre y otra es la gana de comer. Entonces tendríamos que cambiar de aire, hacer algo como que nos cambie, porque realmente estamos siempre para abajo, ¿viste? Me da como una pena por nosotros. ¿Sabés lo que pienso yo ahora con todo lo de la máquina del futuro, el pasaje y toda esa cosa? Como volver al tiempo atrás, el momento en el que yo me fijé, que posé mi mirada sobre Rubén y ¡pah! Sartelazo acá en medio de la jeta. Chau. Faltame un poquito, voy a lastimar. Bueno, lastimame y voy a estar acá siempre, aunque me lastimes una y otra vez. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das El aire que respiro Tu trago y el mío. Así brindamos. Gracias. ¿Por qué vamos a brindar? Vamos a brindar por el futuro, vamos a brindar porque quiero que seas feliz, que estés bien y por nosotros, porque somos solos y somos únicos. Brindo por eso. Salud. ¡Ey! María, ¿volvé? ¿Qué te pasa? ¿Estoy acá? ¿Dónde estaba? No, acá no estaba, porque te estoy hablando y no me das ni la hora. Igual, ¿sabés qué? Mejor, porque yo no soy nadie para dar consejos, a mí tampoco me va bárbaro. Lo mejor es que te olvides y punto. Yo si soy vos, chau, me olvido, empiezo de nuevo. Qué fácil, yo no me puedo olvidar de Diego. No me puedo olvidar de Diego, ni de mi vida, ni de mi papá que nos abandonó, de nada. Me parece como que como que estoy condenada a sufrir todo el tiempo, no sé. Sí, no, tenés razón, pero va a estar todo bien, amiga. Era un chiste lo de la máquina del futuro, ¿viste? Lamentablemente, lo que es es y no se puede cambiar y al futuro no se puede ir, así que mejor pensar, ¿no? Qué sé yo, que vengan cosas buenas. Sí, ya sé. Anda, aténdate, ya está, me traicionaste, es re linda tu venganza. Es que no te podía dejar usarla, neno. Esto no es un juguete, es un aparato que tienes que usar alguien responsable, alguien civilizado. Claro, pero es la única manera que tengo que rescatar a Sofía, pero está bien, ya está. ¿Listo? No la voy a usar nunca, ¿no? Yo no dije eso, incorporate, por favor, ponle tracción. Escuchame una cosa, ya la reparó el asistente de Estocolm. La cosa es así, escúchame bien. Mandamos al vikingo, traes a Sofía y no la tocas nunca más, ¿ok? Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Tengo figurado, pero te amo, te amo. Te amo. Vení, 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 vení. ¿Qué haces? Que no entendí el plan. A Monterrey no le vamos a decir nada. ¡Ah! Eso es. Queda entre vos y yo. Ahora, me debés una, Echeverry, una grosa, 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 mal. Bueno, trae al vikingo, vamos. Dale, que voy a abrir el portal. Yo sé que tenía la mejor de la onda, pero ¿qué haces? Dale, Echeverry, trae al vikingo. Yo voy a abrir el portal, dale. ¿Qué hora? Vos entendés que no podés ir al funeral, ¿no? Es por tu bien. Sí, sí, pero me duele mucho no poder despedirme, vos me entendés. ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! Sí, déjame ir. Escuchame. Prestá atención, pará de tomar, porque estamos en misión. Cuando vos mueras, ¿qué es mi novia poder ir a verte? No, bueno, eso es una cosa. Son mi vida. Bueno, quedate tranquilo, escuchame una cosa. Esa angustia, no es alcohol. Me tengo que ir a jugar a la canasta, con las chicas. ¿Hoy? Nos juntamos con la chica de la casa del teatro. ¿No es ascotor? No. Al dejarse, a pinto, toda esa gente. Escuchame una cosa, te quedás con el pimpinela y me lo cuidás bien, ¿ok? Estás en tu mejor momento. Gracias. Lo voy a cuidar. Dale. Lo voy a cuidar. Ay, Dios. Un beso a tu hermana. Sí. Cerrá con llave, mamá. No laves en la puerta a nadie. Dejé unas galletitas en el horno. Sí. Bueno, hasta luego. Gracias, mamá. ¿Es tu mamá o leves? Sí, mamá. Es mi mamá. Soy adoptado, pero es mamá. ¿Y tu papá? Prefiero no hablar de eso. Bueno. Están y mamá conmigo. Te quiero muchísimo. Sí, yo te conozco mucho, pero... Pero me querés. Sí, sí. Tomá, entonces. Es muy fuerte. Tomá vos. No, que no se toma así. Tenés que hacer así. Ah, claro. Ah, claro. ¿Y vos por qué tomás? ¿Por qué sufrís? Hoy la vida me está haciendo cosas. Ah. Cosas que tienen que ver con los hijos, con las mujeres, con la vida. Tomá. Tomá conmigo. No, no. Tomá así, mirá. No está fuerte, marico. Claro. Claro, así, así. Está bien. Servíte una para vos que no tomaste. Uy, ¿sabés que no...? Me quedo hasta un ratito. ¿Sabés? Sí, está bien. Me va a costar. Lo único que te pido es que me cuides siempre. Toda la vida. Soy como un hermano para mí. Bueno. Sí. Cualquier cosa que necesites, vos lo único que tenés que hacer es decirme, Rubén, despertate y yo me despierto. Está bien. Está bien. Si tardo mucho es porque me estoy soñando. Ah, claro. Dormí, dormí tranquilo. Venga, buen hombre. No, no, no. Vení, vení. Vení que ella nos va a explicar un plan. Un plan nos va a explicar. Vos te vas a ir. Bueno, bueno. Ay, no, sacármelo. No, no, basta, 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 basta. ¿Qué estás haciendo? No, me estoy compuéndome. No me lo podía sacar de encima. El control está abierto. Bueno, mandaste hombre de nuevo. Vamos. Ah, no, coméñalo. Ay, ay, que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva. ¿Qué permitiste esto? ¿Qué decís? Díjelo, díjelo, Alfredo, díjelo. No, 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 no. Cerrá, cerrá el portal. Ah, bueno, 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 bueno. Axel, lleva a esta chica a su casa. Vamos, rápido. Eh, eh, sí, 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 ya, ya, tapate. Tapate, tapate. ¿Estás bien? Sí, es con la maquinita que ha sido, güey. Maquinita. Queda bajo mi tutoría. Axel, me hiciste muchas, ¿eh? Me hiciste muchas, pero esta, esta. Te juro que te pondría de vuelta donde la encontré. No, pará, pará, pará. Es un problema tecnológico lo que pasó. No, vos sos un problema. Porque vos sos descuidado, sos torpe, sos atrondrado, sos muy poco profesional. Y vos no te reías. Vamos, don Alta, díjelo. Cantí, no vayas a su casa. Ay, qué carajo. Escucha, tapate un poco porque hay un corte en el subte. Se nos va a complicar. Tápate, tápate. Vamos. Por fin, va a estar a salvo. Me causa terror pensar en lo que hubiera hecho Echeverry. Hubiera, inclusive, cambiado la historia. Bueno, no es mala idea, ¿no? ¿Qué decís? No, digo, hay cosas de la historia que penecerían ser corregidas, ¿no? La historia es como es, por algún motivo. Ay, Alfredo, te estoy hablando de vos, de tu historia. No hay cosas de tu historia que te gustaría cambiar. No sé. Pero ya sabés la respuesta a esa pregunta. Claro que la sé. María es la respuesta a esa pregunta. Sí, ya sé, ya sé. ¿Vos creés que yo no hubiera hecho lo imposible por recomponer nuestra relación para que sea una relación más normal con María? Pero no, y... Es una fantasía. Pero si lo podés hacer, tenés la oportunidad de cambiar todo, Alfredo. Así, claro. Utilizando la máquina del tiempo, eso proponés. No, voy a decir semejante aberración. Estoy diciendo, hablando con ella, diciéndole la verdad, esplayándote en tus sentimientos, abriendo el corazón. Soraya, Soraya, ¿otra vez? No, basta. Otra vez sí, Alfredo. Lo hago por vos, por tu felicidad, por la de María. No seas obtuso, ¿no? Por lo único que tenés que hacer es lo que yo te digo como una buena asistente. Y no vuelvas a mencionar el tema porque me vas a obligar a tomar una decisión que no quiero hacer. Ya lo sabés. Ay, perdón. No, digo, llevo un momento pésimo. No, no, no. Me pasaré, nada. Ok, sí. Está el resultado del análisis de la autopsia de Estocolmo. Bueno. Hay cosas más raras ahí. Sí, ¿qué? ¿Las balas? Sí. ¿Las balas? Sí, bueno. Esas balas justamente se dejaron de fabricar en el año 60, ¿sí? Estaban, eran las que utilizaban los Vietcongs contra los americanos. No, contra los norteamericanos, en la guerra de Vietnam. Está bien, no hace falta más de información. Si esta, si esta, si este tipo de bala entonces con que mataron a este hombre quiere decir que lo mataron en uno de sus viajes en el tiempo. Sí, total. Sí. Bueno, está bien, gracias. Está bien, escúchame. No. Digo que para mí, si vale mi opinión, no da que estén así como, con cara de... Elena. Me, no, me estoy, me estoy yendo. Permiso. ¿Puedo decir algo como asistente? Sí. Si Ronco lo tuvo en sus manos, si Ronco es el que lo mató... Después debemos suponer que tiene una máquina del tiempo, por lo cual estamos en un enorme peligro. Sí, el que está en un enorme peligro si sigue con esa actitud sos vos. La conversación llegó hasta acá. Sí, perfecto que llegó hasta acá. A mi amor, a mi amor. Nene, nene, arriba. No puedo creer. Te quedaste dormido. Nene, te quedaste dormido. Marcinelli no está. Ya, compró factura, mamá. 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 Shh. Oh, Monterrey. Eh, tenemos un problema. Bueno, dos problemas. Me pude escapar y ya estoy llegando al cementerio. Sí, espérenme. Usted no tiene más crédito para realizar esta llamada. ¿Quiénes son ustedes? Tu peor pesadilla. Absurdo, qué frase ochentosa. ¿De qué estás hablando, Ronco? A esa me gustaba. ¿Pero ustedes quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren conmigo? Por favor, se está misa. Mirá, tenemos algunos problemitas que nos dejó tu, amigo Socon. ¿Socón? ¿Qué problemitas? Ya te vamos a contar. No tenemos mucho tiempo. ¿Me escuchás? No hay tiempo y no tenemos tampoco mucha paciencia. Es que lo digas. ¿Vos creés que yo no hubiera hecho lo imposible por recomponer nuestra relación para que sea una relación más normal con María? Pero no, y... Es una fantasía. Pero si lo podés hacer. Tienes la oportunidad de cambiar todo, Alfredo. Sí, claro. Utilizando la máquina del tiempo. Eso proponés. No, voy a decir semejante aberración. Te estoy diciendo hablando con ella. Soraya, otra vez, no. Ay, Soraya, estoy... Dele que te dele con lo de la máquina del tiempo que no lo puedo creer. O sea, estoy azotada. Pero créeme, créelo, créelo, porque es la realidad. Sí, es la realidad. Lo que pasa es que no... Lo que pasa es que el mal no es equivocada, es irresponsable, como, bueno... No va, me cuesta entender como... O sea, como el funcionamiento porque estoy como aprendiendo a andar en subte todavía. Ya me estoy acostumbrando a la ciudad y todo, pero la máquina del tiempo... ¿Querés verla? No, no sé si quieres verla. No, que me da mucho cuiki. No, es que lo que pasa es que mirá, si yo meto mano o meto pata, meto la pata y explota todo el tiempo, ¿qué hago? ¿De qué hago? ¿De qué me disfrazo? No, no, vos lo único que no tenés que tocar es este. Ahí no toques porque ahí se abre el portal y entonces toques. Qué chiquitina que es, ¿no? Es así la tecnología. No es importante el tamaño. En este caso. Yo sé lo que quería decir. ¿Cómo sabés? Pará, mirá. No, me dio colorada. ¿Qué te gusta lo que es esto, María? Sí, no la quiero tocar porque, ¿sabes, por engomir? ¿Qué? No, pues por ahí mete un dedo así y se desbarajusta todo. Lo que se puede hacer con esto. Sí, sí. Es valiosísimo. No sé, viajar al pasado, a un personaje de la historia que uno quiere hablar o de tu historia. ¿Cómo? Como, no sé, algo que uno no resolvió en el pasado y quiere hablar con alguien del pasado que ya no podés hablar, ¿entendés? Sí. Y resolver. Pero vos me estás queriendo decir que si yo agarro la máquina del tiempo y presiono el botón no es que toque. No, yo no te quiero decir eso exactamente, pero digo, qué loco. Ahí vengo. No, es que es muy chiquita, yo por acá no paso. Ella, ¿por qué es flatita? Sofí, si recibís esta carta es porque yo ya no estoy acá para decirte esto en persona. No hay nada más importante que vos en mi vida. Ay, no me muero. Ay, me muero, me lo como. Y si la tengo que perder para traerte de vuelta, que así sea, te quiero. ¡Hey! Estás arriba. Escucha, ¿estás mejor de tu visita por vikingolandia? Bárbara, 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 ¿no me ves? Lo que pasa es que leí algo que me cubrió del todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Te metiste a evangelita? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? No, no, que le encontré una cartita. ¿La carta? ¿La muestra? ¿La carta? O sea, me robaste la carta. No, ¿cómo? ¿Pero cómo que te la robé? No, no, yo estaba caminando, vi un papelito tirado, la abrí, me siento culpable porque no te la volví, pero la verdad es que valió la pena porque es lo más lindo que le di en mi vida. ¿Sabés qué? Yo siento lo mismo. ¿Por qué no te dejas de joder, Axel? Dale. Yo te digo lo mismo, o sea, ¿por qué no te dejas de joder? Vamos, la quemamos, dale, de verdad. ¿Cómo la quemamos? Me ofendés, ¿estás loco? Me lo guardo, me lo guardo para toda mi vida. No sabía que escribías así. Menos mal que no la firmé. ¿Qué sed que tengo? ¿Qué sed? Hace mucho calor. Me voy a tomar alguna gaseosa, por eso estoy acá, por eso estoy sola acá. Ay, ojalá pudiese usar esto, por favor, cambiarían tantas cosas de mi vida. ¿Qué te gustaría cambiar? No, ¿me estabas espiando, Diego? ¿Qué? No puede ser que me estés espiando todas las cosas que hablo conmigo misma porque si no puedo tener privacidad y andar... Bueno, pero contame, ¿qué cosas te gustaría cambiar? ¿Para qué vas a usar ese aparato? No, esto, porque lo encontré, digo, ¿qué los están toqueteando todo el tiempo? Mirá, lo dejan en cualquier lado, lo dejaron acá y lo tengo que devolver porque no se puede, es una máquina del tiempo, no es una depiladora eléctrica. ¿Vos te acordás quién soy? Sí, Diego Rubier, el bocho más grande del mundo. María, ya sé que lo agarraste vos. No te voy a mandar al frente, quiero saber para qué lo vas a usar. Para ver si puedo cambiar algunas cosas de mi vida. Pero tu vida es esta de hoy. Sí, ya sé, pero podría ser diferente. diferente. ¿Diferente con tu papá? Sí. Sí, porque por ahí podría saber por qué nos dejó y si alguna vez me quiso y eso. No vale la pena. ¿No vale la pena, te parece? No, no digo que no vale la pena, lo de tu papá. No vale la pena correr el riesgo, es peligroso que vos te vayas porque no podés volver. Puede ser que pase y me da miedo. Sí, bueno, pero a mí cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta que me salen las cosas como yo quiero, es como que se me mete una idea y voy para ahí, voy a ese lugar, a ese lugar, a ese lugar. Sí, ya sé, te conozco, te conozco, yo sé que eso es así. ¿Y entonces? ¿Y entonces voy con vos? Dale. Voy con vos. Vamos a buscar a tu papá. ¿Querés que te pegue? ¿Querés que te pegue? Hola, ¿él? ¿Por qué tanto quilombo? ¡Uh, Alex! El soleto que te mandaste. Escúchame, ¿sabés qué? El primer... No, 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 te pego de verdad. Tengo tu vida en mi mano. No te ríes, estamos adentro, cualquier cosa nos comunicamos. No, no es un tambor, no le podés pegar así, es un bebito el que hay adentro. ¿Entendés? Sí. Marini, Rubier. Dámelo. Dámelo. Vanillas, 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 sin serio. Dejate de joder, ¡Dállilas! ¡Dállilas, Alex! Cuba. ¿Qué pasó? Soy muy feliz. Yo también soy muy feliz. Yo más. ¿Me das un beso? Dos besos te doy. ¿Estás bien, mi amor? ¿A dónde estoy? Estás en la casa de Diego. ¿Qué, qué, Diego? ¿Quién, quién es Diego? No sé quién es Diego, no sé quién sos vos, no sé quiénes somos. ¿Cómo que no sabes quién soy? Yo soy Sofía, no me lo conoces. No. Diego. No, no te conozco a vos. ¿A mí? Te conozco a vos, no sé quién soy yo, no sé dónde estoy. Voy a ir a lugares donde pueda cambiar mi historia. Vos, yo sé que vos me entendés. Por favor, Soraya, déjame ir. Mirás como no, no sentís nada. Mirás. María, mirame a los ojos y decime que te estás casando con Fortuna porque lo amás y yo te prometo que me callo para siempre. Sí, me voy a casar con Fortuna. Pero yo te amo a vos. Fortuna. 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 Gracias por ver el video.